En general en la cuarta feria de gastronomía de Bogotá, reportó un éxito total para sus organizadores, como lo dice su directora Liliana Medina. Bueno, totalmente positivo, desde el día que abrimos puertas, el día 12, hasta el último día, el día 16, fue una feria absolutamente exitosa. Todos los shows que trajimos a nivel internacional y internacional fueron absolutamente exitosos, asistencia superadísima y realmente yo creo que te damos un parte de éxito total también para nuestros expositores. Superamos las expectativas que eran los 20.000 visitantes, los 130 expositores y tener toda la agenda completa, lo cual tuvimos todo el tiempo. El pabellón de sabores del mundo, espectacular, el pabellón de brindarte donde tuvimos la exposición de jóvenes artistas, vino, licores, catas, espectacular. Espectacular, creemos que puede crecer todavía mucho más este pabellón, pero fue super innovador, era una apuesta importantísima para nosotros. El pabellón de lo típico colombiano, que fue super visitado, fue uno de los pabellones más visitados de la feria. Eso nos da una garantía de que cada vez los colombianos reconocemos más en nuestra gastronomía un patrimonio importante. Y el pabellón de las tentaciones, donde todos subimos un kilito más, pero estamos muy contentos. Una buena carne llanera debe estar al fuego mínimo por ocho horas. Antes de irnos, veamos la preparación de este típico plato del oriente del país, acompañado de las costillas de cerdo. Ok, vamos a servir un plato de mamona, mixto con unas costillas de cerdo. Bueno, esta es nuestra presa de mamona. Esta presa ha tenido un proceso de seis horas de cocción, a calor muy lento de leña, y para que nos dé una textura muy crocante por fuera, muy jugosa adentro. Vamos a cortar acá uno. Acá podemos ver los jugos de nuestra mamona. Lo vamos a acompañar con unas costillas de cerdo espectaculares. Aquí podemos ver los jugos de nuestra carne, que a pesar de las seis horas de cocción, ella se conserva perfectamente, muy jugosa. Y estas son las costillas de cerdo, que también encontramos muy jugosas y con un sabor muy especial, porque son hechas con leña. Bueno, nosotros somos Asadero Llano y Mamona, somos especialistas en eventos. Estamos ubicados en la calle 165, número 52-54, en el interior 5, oficina 303. Nos pueden localizar en el teléfono 679-1599. La Cuarta Feria de Gastronomía de Bogotá nos deja un sabor a que Colombia cada día da un paso más en la consecución de un sitial importante en el concierto culinario y gastronómico latinoamericano. Y que los encuentros de los protagonistas de la cocina colombiana y los invitados extranjeros enriquecen nuestro patrimonio intangible de sabores y gustos por la buena cocina. Pero todavía hay mucho camino por recorrer, y a pesar de que el esfuerzo es grande, falta mayor participación de las regiones en una feria que por su tamaño y el lugar donde se efectúa, obliga a la aparición de más intérpretes de la estación criolla. Dentro de ocho días, no se pierda con todo el gusto.